... 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 ¡Solo! ¡Abre! ¡Abre! ¡Cuidado! ¡Vamos a sacar a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No dudes! Los tuyos, los mitos son los tuyos ¡No! ¡Va! ¡Hombre, va! ¡Va! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván, Iván, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, chicos, muy bien! ¡Venga, chicos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Va, requerido, chavales! ¡Ay, me va! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Quidado, lomba! ¡Lomba! ¡Llomba! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! ¡Sol! ¡Fuera! ¡Aquí estáis ahí! ¡Cos van a dar un polonazo! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! 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 No calienta el cabrón este, ¿eh? Ya no, no estoy callado, no estoy luciendo nada. Hijo, estoy al lado de la cámara sin decir nada. Vamos, sabroso, sal, 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 sal. Corre a ver qué le ha pasado a tu hijo en el cuerno. ¿Puedo seguir estudiando para que luego me retire? Pues no es difícil eso. ¿De él o de los riñones que venden a nivel? Pues no es difícil eso. Sí, para ser posible que venda solo uno. No, pero tenemos otra acción. Bocarnos un piso de eso como el de Maja la Onda y guardamos las alas. Bueno, parece que no es lo que decía. Pero en un sitio yo leía. ¿Han encontrado el resto de su padre? Si me leí el texto y decía. No han encontrado. ¿No han encontrado el resto de su padre? No lo tengo. ¿El título le decía? ¿Había tarjetas? ¿Había tarjetas? ¿No han encontrado? ¿Había tarjetas? Vamos a ver dónde está la casa. Yo solo he escuchado que todos los riñones que no habían aparecido han aparecido. Ah, vale. Es que habían varios que no habían... ¿Han aparecido vivos? Sí, claro. ¿La que no apareció es la tía? Ah, vale. ¿Y la tía era la última o la que era la fila? ¿La fila sale yo? Sí. Nosotros, según he entendido, ¿eh? Porque ya te digo que la noticia no es de fiar. Porque en el titular... no, 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 no. No, no, no. ¿Está pegadita? ¿Todo de estar fastidiado con el pie? Se ha hecho daño ahí con el pie. Está más fastidiado y está... Venga, vá. Mete y va. Venga tocando. Venga. ¿Cuándo ha cambiado su equipo? ¿Cuándo nos dejó ahí? Se ha cambiado de banda como normal ¿Cuándo se ha cambiado? ¿Cuándo se ha cambiado el otro equipo? Le doy un punto de la cual es que la vencia a ver si fue el chato ¿Cuándo se le decía a las abuelas? ¿Cuándo se le decía a las abuelas? ¿Quién le decía a las abuelas? ¿Cuándo se le digo a la abuelas? Cuándo se le parió Se le da a hacer nada porque se pone es malo Uy ¿qué va a crear su pero? Los informes médicos dicen que no que se niega a dar relación ¡Fuera! 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 ¡Sal! ¡Mira de arriba! ¡Sal! ¡Un poco niño, un poco! ¡Un poco niño, un poco! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, valla! ¡No se va Lole! ¡No se va, eh! ¡Viva! 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 ¡Fuera! 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 Abre Iván, abre Iván. Abre, vale, vale. Bien, Nacho. Bien, Diago. Venga, vamos. Vamos, Di, aquí. Venga. Iván, bırak. ¡Cuidado! Bien, Álvaro, bien. ¡Abre! ¡Gan! ¡Abre! ¡Larga! Sin meterse fuera de juego, pero larga. Échalo para atrás. ¡Ay, ay, ay! Se estaba como loco por mostrar. Gira la cámara, gira la cámara. Lo que hace el picho para proteger a su cámara. ¡Ay, ay, ay! ¡Abre! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Llévatelo! ¡Sálvame, ya! ¡Sálvame! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sálvame! ¡Sí! ¡Álvaro! ¡Ya, ya, ya! ¡Iván! ¡Iván, sigue tú! ¡Iván, sigue tú si puede! ¡Sal! ¡Sal! ¡Suscríbete! ¡Va, aquí no prende! ¡Sí! 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 ¡No ha salido! ¡Sí! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡Dio vuelta, Rico! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vale, pero puede! ¡Vamos, Diego! ¡Solo! Se toma el anelio porque no ha decido a Otero que también que edite un poco bien. Claro, hay que editar un poquito. Fuera de juego. Le puedes poner rayas, que eso no está reino. Ya tengo una sección que se llama Lo que Otero no ve. Lo que Otero no ve. Y otra que es Lo que Paco no calla. Te ha dicho tu hijo no te pongas ahí. Son las dos secciones de los partidos. Lo que Otero no ve y Lo que Paco no calla. Al editar puede editar el audio también. Pip, pip, pip. Hola, las partes no están al igual. ¡Paco, pip! ¡Lo está por dentro, tío! ¡Paco, papá! ¡¿Qué te ha dicho, papá?! ¡Paco, papá! ¡Paco, mamá! ¡Mirad, el Taino! ¡De cara, Pedro! ¡De cara! ¡Paco, papá! ¡De nada! ¡Paco, papá! ¡Soló! 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 ¡No, a ti te voy a calentar, pero bien, señor! ¡Soló! ¡Soló! Es porque no se gana, ¿no? Es que metieron el boli y de los que terminaron todo esto, ¿no? Claro, es... ¿Bien? En principio se quejaron... Se quejaron los dos... Se quejaron también de los otros tipos No, 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 no. Pero para los lados. Para los lados. Digamos que la calidad... Venga, 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 venga. Se podría mejorar. Al otro. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! La que no hay, pero la que está la buena, que está despegada porquería. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dá, lá, 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 tira, 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 tira! ¡Suéltalo a los coño! ¡Venga Iván, bien! ¡Venga Iván, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Los dejamos! ¡Que nos quedamos parados! ¡Vamos! 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 No me cuente el mirador. ¡Sol! 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 ¡Olé! ¡Ya, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahora va solo! ¡Va solo, Jaime! ¡Por supuesto! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Jaime! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.